Un 23% de la población de presos y presas de las cárceles del Estado tiene un trabajo remunerado. ¿Tienen estas personas los mismos derechos laborales que las personas libres? ¿Tienen el mismo salario? ¿Tienen derecho a prestaciones? Hablaremos de todo esto en un programa de Rojo y Negro TV el próximo martes 11 de diciembre a las 21 horas en directo. Tienes una cita en Canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona o en nuestra web rojoynegro.org. ¡Te esperamos! ¡Gracias!